Llega el lanzamiento del año Nacional Rock, 50 años, rock nacional Un disco con la participación de los músicos que forman parte de Nacional Rock 93-7 Juan C Juan Chivaleirón Iván Noble Hilda Lizarazu Zeta Bocio Antonio Viravent Pipi Piazola El Zorrito Bonquintiero Guilespi Rafael Vini Y bandas invitadas Con la producción artística de Lito Vital El homenaje que se merece el rock nacional A beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Nacional Rock, 50 años, rock nacional Conseguilo en disquerías